Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos aquí a la sala de conferencias del ITAM. Pues en esta ocasión, con una plática, una conversación muy importante y muy interesante, me da mucho gusto que además inauguremos este ciclo de conferencias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Van a haber varias a lo largo del semestre, pero pues todo lo que tiene que ver con el bienestar integral, con salud mental, salud emocional, diversidad, género, inclusión. Y justamente esta es una parte de la inclusión, tiene que ver también con deportes, tiene que ver con bienestar integral. Y por eso, la verdad es que me honra mucho, me emociona esta primera conferencia del semestre otoño 2023, porque tenemos entre nosotros en este salón a una verdadera campeona de la resiliencia, de la tenacidad, en la cual vamos a escuchar su historia, no sin antes leer una breve semblanza de contexto, porque bueno, como pueden ver, evidentemente es muy joven, pero no por ello, sin méritos muy, muy importantes y muy relevantes en la vida. Bueno, pues nos acompaña en esta tarde como conferencia de panacatral, Nicole Tobaraylovsky, que es para atleta mexicana de alto rendimiento y seleccionada nacional en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Bogotá, Colombia de 2023. Nicole nació en la ciudad de Querétaro el 19 de febrero de 2005, desde la edad de 8 años comenzó con la natación recreativa. Sin embargo, su pasión por ese deporte la impulsó a desarrollarlo de manera competitiva desde los 11 años de edad, integrándose al equipo paralímpico de su estado natal. Ha participado en diversos eventos nacionales, siendo acreedora a varias medallas. En 2021 fue seleccionada para prender la antorcha durante la inauguración del Estadio Olímpico Alameda, y ha competido no solo en eventos de paranatación, sino también en aguas abiertas y paratriatlones en la disciplina de acuatlón. En junio del presente año fue seleccionada nacional para participar en los citados Juegos para Panamericanos de Bogotá. Actualmente continúa su entrenamiento como deportista de alto rendimiento y tiene objetivos concretos con respecto a la paranatación y a cumplir su sueño de cruzar los siete mares. Así que, pues muchas gracias también, por supuesto, a François Brailowski, subdirectora de Bienestar Integral, por fomentar estas conversaciones. Y probablemente, la verdad es que me da mucho gusto que en esta ocasión tengamos una comunidad ampliada, porque no solamente somos quienes de manera recurrente venimos aquí al ITAM, estudiantes, personal administrativo, sino que además nos acompañan familiares, tanto de Nicole como de François, lo cual me da mucho gusto abrir las puertas y recibir el cariño y el apoyo de parte de la familia. Y así que, bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por esta oportunidad de traer a Nicole, que pues quisimos inaugurar las conferencias de este semestre, porque luego también es complicado, porque además de todo, pues va a la escuela, entonces hay que dedicarse full time a muchas cosas, así que, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, este, mi nombre es Mucolto Álvaro López. Yo nací el 19 de febrero de 2005 con una enfermedad llamada neurofibromatosis y por uno, la corona causó una malpolición con genita de tibia en la pierna derecha, por lo cual después de 11 cirugías, este, el 12 de octubre del año 2011 decidieron amputarme la pierna. Este, este día era el cumpleaños de mi abuelita que había fallecido. Bueno, este, durante, cuando me amputaron la pierna por primera vez, este, esta historia de Winter and the Spin marcó mi vida, porque, este, salió justo un, el mismo año que me amputaron, y como un mes después, entonces, pues mis papás me llevaron a verla, como para, pues, mostrarme que no era algo malo tener una discapacidad, y que, pues, bueno, el tener una discapacidad me, pues, me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, el sentido del humor, esto, que siempre hay que estar como alegres ante las cosas, o sea, siempre hay que, bueno, buscarle un lado positivo a la vida, y así. También me enseñó la gratitud a mi familia, amigos y maestros, que durante todo el proceso de, bueno, de mi adaptación a mi nueva discapacidad, este, estuvieron ahí para apoyarme, sin importar qué. Pues, en la escuela, cuando me iban a amputar, pues, éramos niños pequeños, teníamos seis años, entonces, pues, los maestros les pusieron a mis compañeros la película de cómo entrenar a tu dragón, como al final amputan a la pierna al niño, más o menos para explicarles eso de que yo iba a llegar así. También me hicieron a mis amigos una carta enorme, con muchas otras sus firmas, las firmas de mis maestros y así. También, este, aprendí que puedo llegar a ser una inspiración para muchas personas, y, bueno, pues, seguir mis aspiraciones, no importa el qué. Bueno, como dice Nick Willisic, si no puedes aceptar tanto y mismo, tampoco puedes aceptar a los demás. Esto es algo muy importante, porque muchas veces, este, las personas que ven a una persona con discapacidad, pues, dicen, ay, pobrecito, pobrecito, pero realmente no es pobrecito, es como es otra persona más, y ya. Y tienen que pensar, como a decirlo, como si fuera algo normal, no como por tener una discapacidad, este, le cuesta más, ¿no? Bueno, Nick Willisic es una persona, bueno, la que yo admiro, de verdad, demasiado. Él es un predicador, orador motivacional y director de la Empura ULIMS, y él se encarga de dar como conferencias alrededor del mundo, que es algo que también me gustaría hacer en algún momento. Y, bueno, cuando yo era pequeña, tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, también, como dice Pablo Nerda, la risa es el lenguaje del alma. Este, pues, yo siempre me he tomado mi discapacidad como algo de lo que es reírse, en cierta forma, y tomándolo con mucho humor. Por ejemplo, este es mi muñón, yo le pongo cara, ojitos, pelo y así, y, pues, lo llamo señor muñón. O luego me pongo a jugar con lo más en las frótesis y todo. Entonces, sí. También, este, cuando cumplí 10 años en tierna, hicimos este parcel, bueno, lo mandamos a hacer, lo llevo a la escuela y, pues, pues, lo portamos con mis compañeros. Y aquí, pues, estoy en Las Vegas molestando a las personas que se nos quedan viendo, tomando, ¿no? Yo creo que es una bebida roja y está usando esto como... Bueno, este, yo como siempre he sido una persona muy activa, a este que le gusta mucho, pues, hacer ejercicio y todo, pues, siempre busqué muchas opciones. Entre ellas, este fue el tenis de mesa, el triatlón, la natación, también intenté el taekwondo, pero aquí me sacaron para, porque mi mamá tenía miedo de que, pues, lastimara a alguien con la frótesis cuando se cortearon. También aquí el tenis de mesa, pero, pues, era muy aburrido, era como... También el fútbol para amputados, pero, pues, me salí porque solo estaba yo y puro señores, y me daban miedo. Bueno, pero ninguno de los deportes me gustó tanto como la paranatación y el paratriatlón. Bueno, en el paratriatlón no me preguntaron, solo me metí en mi entrenador. Bueno, este, durante el deporte aprendí demasiadas cosas. Aprendí a seguir adelante sin importar qué, que a pesar de que falles en una prueba, a pesar de que no ganes, no tienes que darte por vencido. Tú tienes que seguir y seguir y seguir hasta lograr lo que tú quieres. A no tener miedo, me refiero a no tener miedo al fracaso, no tener miedo a intentar las cosas, y no tener miedo a fallar, porque, pues, siempre vamos a tener algún error y nunca vamos a ser perfectos en lo que hacemos. Entonces, no tienes que tener ese miedo de, pues, de intentarlo, de fallar. También la lealtad al equipo, que hay que tener, de verdad, demasiada lealtad para... Porque aunque compitas contra una amiga, compañera y así, no tienes que darle la espalda porque te gana, al contrario. Tienes que estar feliz por sus logros y decirles, bueno, felicidades. Este, algún día, pues, te voy a ganar, ¿no? Pero no, no es de mala forma. Este, a nunca decir que no puedes, porque a pesar de que falles, 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 va a haber un punto en que si lo sigues intentando, vas a lograr tu objetivo. Este, también me enseñó mucho a valorar amistades. Pues esas son las de la natación, que son las que más te apoyan cuando estás a punto de competir, que tú estás ahí esperando y he hecho un enojo de nervios. Y están como, ah, venga, tú puedes, y no ganas, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, así está. También te enseñó, me enseñó a tener mucha confianza en mí misma, que la he querido ganando gracias a todas las experiencias que he tenido y a tener, este, mucha fortaleza. Bueno, como dice Nick Willisick, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Entonces, nunca hay que tener miedo de verdad a intentar las cosas. Si quizás quieren hacer algo, inténtenlo. No importa que vayan a fallar o que les digan que no pueden hacerlo, inténtenlo, porque se pueden acabar arrepintiendo si no lo hacen. Bueno, por ejemplo, una vez que me lancé paracaídas y la que tenía miedo era mi mamá, se está infartando. Entonces, pues, siempre hay que arriesgarse en todo. Bueno, mi primera competencia fue en 2018. Fueron los Juegos Nacionales. Y, bueno, la verdad es que al principio yo estaba hecha un manujo de nervios, no entendía a nadie, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué acepté esto? Pero cuando gané mi primera medalla, me di cuenta de que esto era lo que yo en verdad quería hacer con mi vida. Me di cuenta de que esta era mi pasión. Bueno, de ahí tuve mi primer paratriatlón, que un día mi entrenador me dijo, bueno, pues, vas a hacer un triatlón. Y yo, ¿pero por qué? O sea, yo no corro. Y dijo, no importa, ya te inscribí. Y, pues, ahí gané mi primera medalla de oro. Sí, pero yo practico la modalidad de acuatlón, que se trata de correr dos kilómetros, nadar 400 metros en el mar, y correr otro kilómetro en medio. Este, sí. Y ya después fue mi primera competencia de natación, que fue la Paralimpia Nacional, que es el evento nacional más importante para nosotros. Y los perletas que en 10. Fue donde me dijo que en verdad estaba logrando algo. Él es mi entrenador y de verdad le agradezco muchas cosas, ya que él siempre ha estado ahí para apoyarlo. Siempre, bueno, siempre si me equivoco, pues, claro, me regaña, me dice, nada está horrible el pecho, ¿no? Pero a pesar de todo siempre me ha ayudado. Y, bueno, se lo agradezco. Esta fue mi segunda competencia de natación. Este, la Paralimpia Nacional en Colima en 2019. Bueno, pues, ahí fui ganando más experiencias, mejoré mis tiempos y mejoré mucho mis marcas. Los, igual, los paranacionales en CONA de 2021, porque ya como en 2020 fue la pandemia, ya nos ha rindado todo un año de competencias. Entonces, pues, ya fue retomar aquí todo durante, pues, ya la pandemia también. Aquí estaba mi triatlón, bajé mucho tiempo. Aquí me jodí y todo eso. En 2022 tuve mi primer abierto de natación en Tijuana. Y también este año hubo una serie mundial en Tijuana, en donde aprendí muchas cosas. Vi más o menos cómo ya estoy en el ranking mundial. Y, bueno, aquí son los Juegos Paranacionales también CONA de 2022, y estos fueron en Jalisco. Estoy nadando mariposa. Bueno, ahogándome, pero... Bueno, y gracias a todas estas experiencias logré ir a un campamento de natación en Cuba. El año pasado, en diciembre. Este, donde, bueno, estuvimos yendo una semana entera a una alberca con un entrenador cubano. Este, pues, para aprender un poco más de nuestros errores, para ver en qué estábamos fallando, para, bueno, conocer más sobre el deporte y así. La verdad es que fue una experiencia muy bonita porque me enseñó a agradecer todo lo que yo tengo. Porque a pesar de que es un país que... Sí, o sea, tiene algunas dificultades, o sea, y vemos cómo las personas siguen adelante, o sea, y son agradecidas con todo lo que tienen. Entonces, esto fue una experiencia no solo deportiva, sino me enseñó mucho sobre agradecer todo lo que yo tengo en casa. Este, y bueno, ya después fui seleccionada para los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Colombia-Bogotá. Este, este fue... Este proceso de selección se basó en todas estas competencias anteriores, en la Serie Mundial, en los Juegos Nacionales, en la Paralimpia Nacional. Este, y el proceso fue como muy complicado porque era como, ¿de cuándo sale la lista? ¿En qué lugar estoy? O sea, no, no sabía yo si iba a ir o no porque era un sueño que ya llevábamos muchos años persiguiendo y que, pues, se nos había estado complicando y complicando hasta que publicaron las listas oficiales y, pues, yo estaba adentro. Porque era muy complicado porque solo iban a ir 20 personas de todo México juvenil de natación. Entonces, yo decía, no, pues, 20. No. Entonces, este, cuando vi mi nombre en el lugar número 12 de el ranking general, fue como una sensación de orgullo, de incredulidad. O sea, yo no me lo creía. Yo decía, este, no puedo estar ahí. O sea, no es posible que... La verdad es que fue un momento como muy... Que cambió mi vida por completo. Esta era la mascota de los Juegos. Panamericanos, que es la competíngua. Sus siete picos significan los siete deportes que se practican ahí y los colores son como los que... Esto lo hizo un chico con discapacidad intelectual. Bueno, este... Sí. Aquí, este, pues, no pude ganar medalla porque no me dieron la clasificación internacional, que es una clasificación que se basa... Dependiendo de tu discapacidad, hay diez clasificaciones. La diez es la dis... Es como la discapacidad más... Acercana a lo convencional. Y la S1 es la más... Bueno, lo más... Afectado. Entonces, este... Pues, yo necesitaba que me la dieran, pero solo dieron tres a todo México. Entonces, me quedé a un lugar de tenerla. Bueno, este es un video de más o menos cómo es una competencia. Bueno, al final de una competencia. Sí, cada una de ellas. Lo que no quiere decir que vayan a conseguir la medalla. Recordemos, ya tuvimos el consolidado... Y bueno, esto es como... Bueno, y esto es el... Es como una sensación de... Ya no te... Ya, aunque no estés cansado, aunque ya te quieras ahogar, te sigues, 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 Porque ya te duele todo. Los brazos, las piernas. Estas... Porque aquí eran los 200 metros. Y estas... Bueno, ¿qué haces? ¿Por qué ahorita vamos a tener? Exactamente. Entonces, el poder ir hasta acá debiendo que llevas esa ventaja. Un sorteo, una sensación con satisfacción consigo mismo. Porque, bueno, es muy difícil. Y ya cuando llego y veo aquí y te bajé el tiempo, bajé 11 segundos, marca y todo, es como una sensación de que te hace muy feliz y te hace darte cuenta de que lo estás haciendo bien. Y que no te... Ha terminado entonces Nicole Tobar con tiempo de 5 minutos 36 segundos y no al finalizar seguramente... Bueno, más retos que aceptar. Aquí, aparte de la natación en la alberca, que es algo que me ha encantado y que en lo que he destacado, a pesar de que muchas veces sí me he querido rendir por la carga de entrenamientos que teníamos para prepararnos para los Panamericanos. Era ir tres veces a las 5 de la mañana a nadar, de ahí irse a la escuela, de ahí ir al gimnasio y después otra vez ir a nadar y después llegar a hacer tarea. Entonces, era una rutina muy agotadora que, de verdad, yo a veces decía, ya no quiero, mamá. O sea, yo ya no quiero seguir en esto. Pero, pues, a veces me decía, tienes que hacerlo, o sea, ya tienes el compromiso, ya estás ahí. Y, pues, si no fuera por ella, yo creo que no hubiera arreglado un poco de las cosas que él me hacía. Bueno, también tengo más retos que aceptar, que son las aguas abiertas. Aquí entramos también porque mi entrenador un día dijo, quiero que naden aguas abiertas, ya los inscribí, iban a nadar un kilómetro en cada derecha. Entonces, dijimos, no, no está bien. No nos quedaba de otro. Entonces, pues, esta fue mi primera competencia de aguas abiertas y la verdad es que fue algo que disfruté y no disfruté. Porque aquí el agua estaba horrible, ¿verdad? Era como el agua súper fría, empezó a llover y estaba en ir el agua. Entonces, cualquier cosita que te tocara te hacía nadar más rápido. Entonces, fue como la primera experiencia. Me gustó, pero al mismo tiempo como que dije, qué asquito. Pero bueno, aquí gané primer lugar contra todos mis compañeros. Entonces, dije, bueno, de aquí voy, ¿no? Bueno, este, aquí, pues, algo de las aguas abiertas que es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que, de verdad, estás tú solo contra el mar. Claro, está contra el mar, la marea, el río, todo. Este, pero, claro, estás acompañado, pero estás tú solo ahí guiándote y como de repente puedes ir por acá y ya te estás desviando para allá. Entonces, es algo muy divertido, muy complicado. Aparte, la sensación de entrar todos al mismo tiempo porque a veces son cientos de personas, cientos de personas entrando al mismo tiempo que te aplastan, que te empiezan. es como una sensación que yo disfruto mucho porque son muy competitivas. Entonces, siento que les tengo que ganar a todos. Bueno, este, gracias a las aguas abiertas conocí a Nora Toledano, este, que fue, bueno, la primera mujer latinoamericana en los siete mares. Ella tiene doce cruces a Jifuseonte, al Canal de la Mancha, tiene seis en individual y seis en relevo y tiene el premio nacional de deporte. Creo que la ganaba como cinco, ese premio. Bueno, y a partir de este año, en julio, me, bueno, me volví parte de su equipo de natación, los canagueros. Entonces, es que ahora me voy a estar preparando para nadar ya a los siete mares, que son el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, el Canal del Norte, el Canal de Catalina, el Estrecho de Cook, este, el de Sugaro, y, no me acuerdo de lo, de, es uno de que está en Hawái. Bueno, sí, también, este, pues he hecho muchos eventos como el que sí tengo, he nadado en las estacas, muchas veces, en cada derecha. Aquí conocí a otra de las mejores nadadoras, que es Mariel Joli, y ella junto con Nora, tienen un récord Guinness, al cruce más rápido del canal de Sugaro. Este, bueno, sí, este, otras oportunidades que me ha dado, bueno, en deporte, para el México, ha sido ser, bueno, ha sido ir a varias entrevistas, a radios y todo, ser parte de una campaña de modelaje, este, ser parte de los desfiles del 20 de noviembre, que no me gustan tanto, porque es desvelarse, y estar ahí caminando, mientras todos trabajan, solo por cantar, entonces, no, no, eso no me gusta, y también hacer algunas exhibiciones, en, en el deporte, donde, cómo es el deporte, bueno, cómo es, más o menos, ah, cuantos, y bueno, otra gran oportunidad, que fue gracias al deporte, fue que me invitaron, a, a la inauguración, del estadio olímpico, Alameda, en 2021, este, la verdad es que, fue una, experiencia, que, yo no me esperaba, un día, de repente, mi mamá me dijo, Nicole, este, te invitaron a esto, quieres que, y yo, bueno, y pero, o sea, como que solo me había hecho, a la inauguración, pero al, al momento de estar ahí, me dijeron, tú vas a ser la que va ahí, y va a aprender el, bueno, el pebetero olímpico, entonces, en el momento, en que agarras la antorcha, vas corriendo, y te suben ahí, mientras están como la música, todos los juegos artificiales, y así es como una sensación, de que, dices, lo estoy haciendo bien, o sea, es donde te das cuenta, volteas hacia atrás, te das cuenta de todo el trabajo, que has hecho, de todo lo que has, y de todo lo que has avanzado, por, durante los años, entonces, es una sensación, que dices, ¿cuántas personas, quieren inaugurar un estadio, no? Y entonces, yo decía, no, pues, me tocó, no sé, bueno, como dice, Jorge Luis Borges, este, la gratitud, es una de las más elevadas formas de ser y estar, entonces, siempre hay que estar agradecido con lo que se tiene, con lo que se ha logrado, también hay que estar agradecido con haber fallado, porque eso, el haber fallado, te da como una nueva enseñanza, y te ayuda a seguir, te ayuda a seguir, a seguir, a seguir. Bueno, pues, aquí estoy agradecida con mi familia, mi mamá, mi entrenador, mis amigos de la matación, mi papá, y todos ellos. les estoy muy agradecida, porque me han apoyado durante todos los años, este, me han, ah, cuando me he querido rendir, han estado ahí para levantarme, para decirme, a ver, tú no te vas a rendir, mira lo que eres, mira dónde estás, y, pues, todo eso. Y bueno, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad, si tenemos la valentía de percibirnos. Esa es una frase que me gusta mucho de Walt Disney, y, pues, mis sueños son muy grandes, y yo sé que los voy a lograr, porque no me voy a rendir hasta que se hagan posible. Como el cruce de los Siete Mares, otro de mis sueños es poder ir a las paralimpiadas, a ya representar a México algo más grande que los Panamericanos. Otro de mis sueños siempre ha sido ser cantante de ópera. Y bueno, tengo muchos más sueños, pero no los voy a escribir, porque soy una lista muy larga. Y bueno, la vida te pone obstáculos, pero, pues, los límites los vas a poner tú al final de todo. Gracias. Pues, les abrimos el espacio para que puedan formular, preguntas que le quieran hacer a Nicole. Adelante, por favor. ¿Y usted algo, alguna clasificación? ¿Cómo que no te la dieron? Es que, haz de cuenta que para darte la clasificación internacional, tienes que jugar en un lugar en el rancho. Entonces, los convenios que estaban del 1 al 8, ya la tenían, iban a dar 5 más. Entonces, yo estaba en el lugar 12, y al final no me tocó, porque reducieron la cantidad, y pues los del ranking que estaban más arriba que yo a nivel nacional, pues, bueno, las quedaron. Este sí, ahorita la acción mexicana en la nación, pues, está teniendo muchos problemas, ¿no? ¿Cómo, cómo es vivir eso desde dentro? Y si, ¿cómo está que te afectando? Pues, la verdad es que no me ha afectado mucho, porque durante mis competencias, a mis, a nosotros sí nos han apoyado bastante, aunque hay veces que sí, dices, como, bueno, a veces nos tocan hoteles que no están tan bien, todo eso, hasta eso no la hemos sufrido nosotros como atleta. Sí estamos preocupados, porque sabemos que en algún momento nos puede llegar a afectar, sobre todo con que la cura indice el rey, pero, pues, por ahora, creo que estamos bien. Bueno, sí, gracias. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza en ese momento? Bueno, este, yo, cuando estoy a punto, le tiras todo y digo, a ver, no seas tonta por decir lo de forma bonita. O sea, ya hiciste todo eso, ya hiciste un camino, ¿por qué darte para atrás? O sea, ¿por qué echarte para atrás cuando ya has logrado tanto? También cuando en las competencias que uno se quiere parar, yo digo, no me voy a parar, a ver, ya acabas, ya llevas más de media prueba, no seas tonta. Hay que siempre tener como esa mentalidad de que, mira lo que has hecho, mira lo que has hecho, o sea, mira lo que estás logrando, si te paras, vas a quedar mal, o sea, pero mal no con los demás, contigo mismo, porque al final te puedes acabar arrepentiendo de haberte dado potencia. ¿Durante la pandemia, cuál fue tu mayor obstáculo, ya sea mental o físico, y cómo lo lograste cumplir? Creo que el mayor obstáculo fue, pues que no podíamos ir a entrenar, hubo un tiempo que no pudimos entrar, porque la fecha estaba cerrada, y eso fue un no salgo, porque yo decía, tengo que hacer la discapacidad, ya no estoy acostumbrada, no, a estar bien, entonces yo decía, no, pues qué voy a hacer ahora, entonces yo salía con mi vecina, ya dije, si no, no está queriendo no poder ir a entrenar. Varias veces dijiste que estabas hecha un manojo de nervios, cuando estás en una situación así de mucha impresión, y de mucha tensión, o a lo mejor estás a la mitad de una competencia, ¿hay algo que te ayude a mantener tus nervios bajo control? Pues, como tal, a veces platicar con mis amigos antes de la prueba me ayuda mucho, cuando estoy en el banco de salida, pues ya solo me pongo a pensar en cualquier, otra cosa, menos en que estoy nerviosa, y eso te puedes poner a cantar ahí, ya, solo para que te olvides que estás nerviosa. Una vez que se resumieron las actividades después de pandemia, ¿qué tan difícil fue para ti, digamos, regresar a esa rutina? No solo me refiero a físicamente, sino que también emocionalmente. Fue un poco complicado, porque ya también estás acostumbrada a no volverte a tu casa, era como, bueno, y ya me acostumbraba a no tener que ir de un lado a otro, pues sí, mi casa está como a 20 minutos de la vez, o 30, o ahorita más, ¿no? Entonces este sí fue como el cambio de la rutina de nuevo, el volver a entrenar, porque pues ya nos íbamos acostumbrados a hacer nada, entonces el volver a hacer el deporte sí fue un poco complicado al principio, pero pues nos adaptamos rápido, porque sí era algo que habíamos hecho por ambos. Adiós. Cuando dijiste que habías practicado muchos deportes, ¿qué fue lo que más te llamó, ¿cuál fue esa chispa o sensación que dijiste en las naciones para mí? Bueno, yo siento que en los otros deportes los disfrutaba, pero cuando entré a la natación vi que era algo que no disfrutas, que no solo disfrutas, sino que algo que me apasionaba, algo que me hacía sentir completo, algo que decía, no me aburro de esto, porque entonces el deporte estaba como, ay, entonces el momento de entrar a la natación nunca fue así, siempre dije como, quiero ir, no nos llamamos mamá, había como esa diferencia de cómo el tío lo sentía. Claro. Y otra rápida, cuando estabas justamente iniciando, bueno, supongo que te encuentras con personas que te superaban, ¿qué fue esa mentalidad que tenías como para decir, yo puedo todavía más y superarlo? Pues la verdad es que a mí nunca me importó que me superaba, porque yo siempre he sabido que siempre va a haber alguien porque tú, pero yo hacía todo lo posible por superarme a mí mismo, y superándome a mí mismo voy a acabar superando a los demás, porque tengo más confianza y, bueno, hago mejor las cosas. Mi duda se relaciona el tema de los horarios, dijiste que era complicado encontrar el balance entre entrenar y la educación y todo, y entonces la pregunta es, ¿cómo decides a qué darle a prioridad o si las amistades, a tener un rato, un encuentro social o entrenar? Bueno, la verdad es que cuando eres paciente así, te haces un rendimiento, olvidas de estas reuniones con amigos, porque no puedes dejar tu deporte, porque lo dejas, no sé, una semana y ya perdiste mucho de lo que pudiste haber ya. Entonces sí es como, olvídate de eso, de repente estoy en esa salta de un día, pero sí es algo que lamentablemente, hay que participar con el deporte de los estudiantes, y así fue un año. ¿Qué fue lo que te detenido? ¿No me gustó por el deporte? Siempre ha sido una persona muy activa, siempre quería estar de un lado, entonces mi mamá dijo, pues es un deporte, y ya, después de tantas opciones, pues elegimos la natación. ¿De tus sueños, cuál es como el que ves más próximo, o como el que más te emociona más adelante? El que más te emociona es el de Mare, creo que es el más próximo, ahorita ya estamos practicando para el estrecho de hidratar, creo que es el sueño que más fácil tengo, más próximo. ¿Cómo superas un fracaso? Por ejemplo, no cumplir alguna de tus metas a corto plazo, o algo así como bien. Bueno, la verdad, al principio sí te sientes como de, ay, no lo logré, pero después te dices, a ver, no lo lograste hoy, sigue practicando su día, intentando, y lo ves a lograr mañana, nunca darte con el fin, siempre tienes esa mentalidad, de que en algún momento de tu vida, vas a poder lograr las cosas que piensas con eso. Mencionaste que tus amigos y tu familia fueron como parte muy importante para ti, y en cuanto a pruebas, ¿qué dirías que es como tu parte, las individuales, o justamente en relevos y equipos? Bueno, depende mucho del día, porque por ejemplo en individuales, en 400, yo creo que es la mejor forma que yo hago, pero cuando se trata de relevo, creo que depende también, no solo de uno como atleta, sino del equipo, de cómo estén mentalizados todos, porque ahí sí es, es más complicado, que todos estemos con una mentalidad positiva, sobre cómo van a ser las cosas, es mejor la individual en esa parte. Bueno, ¿cómo llevas un equilibrio? Sé que estás sometida a mucho esfuerzo y trabajo físico, pero ¿cómo no dejas a nada el descanso mental y físico? Pues es algo que se gana con la experiencia, porque como uno no lo tiene como, uno solo hace sus rutinas, la sigue, la sigue, entonces como que de cierta forma, tú mismo encuentras tu equilibrio de la nada. Por tus horarios pesados, quiero imaginar que a lo mejor no tienes para hacer, tiempo para hacer otros hobbies que tengas, ¿qué te gustaría poner en la mamá? ¿O qué otros hobbies tienes? ¿Y qué estilo de la prisión es tu fuerte? Bueno, mi estilo de la prisión es el crawl, yo soy fondista, y este, bueno, otro hobby que yo tenía era las clases de canto, pero pues por el tiempo también, sí, no las pude seguir, bueno, aunque las tomaba antes, después de nadar, entonces era como, ya salgo a nadar a 7 y despierte a 8, eran las clases de canto, pero ya era muy pesado para mí, entonces ya mejor dejé eso, y me senté en los que demás me pasan. Adelante. ¿Cuántas horas entrenan al día? Ahorita entreno 3, una hora de gimnasio y dos horas de natación. ¿Qué es lo que nos dicen las competencias? ¿En las competencias? Es estar con mis amigos, es el desastre, porque no hay papás, entonces... ¿Y de los entrenamientos? También estar con los amigos es como, pues lo mejor, porque a veces tienes un entrenamiento pesadísimo, pero ves como sufre tu compañero y dices, ¡Ja, ja, ja! Este es el mismo entrenamiento. Siempre va a haber como un entrenamiento mal, como en el que todo te sale mal, en el que cualquier situación mínima ya lo consideras como malo, todo en un entrenamiento. ¿Qué es lo que tú piensas como para salir de ese sitio? Pues la verdad es que a veces sí me frustra mucho en los entrenamientos y digo, ya me quiero salir. Ay, no, me va a regañar, me va a regañar el entrenador y a veces digo, pues Nicole, ya estás aquí, ya llevas una hora nadando. Una hora más, ¡Ja! No pasa nada. Claro. ¿No hay más? Nos quejamos mucho muchas de las veces de muchas cosas que no tienen gran importancia, pero ¿tú qué piensas de las personas que tienen todo, o sea, muchas cosas que no salen adelante? Pues yo creo que eso ya es cuestión de la mentalidad, porque tal vez muchas veces porque no en día las cosas piensan que ya tienen la vida resuelta, cuando en verdad no es eso. Yo creo que esas personas deberían cambiar mi mentalidad, de decir, a pesar de que tengo todo, puedo tener más de eso. Entonces seguir, pues intentándome jugar en todo, intentando ganar las cosas, no quedarse conforme con lo que ya se tiene. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No más, yo hace un año o dos años tuve una condición de piel muy severa, una alergia al sol y problemas de piel cicatrizándose y todo. Pero a su manera lo que yo llegué a entender es que son justo ese tipo de experiencias las que te forzan a crecer. No sé, podrías que seas la misma persona si no tienes esa experiencia tú. Yo creo que no, yo creo que sí, el que me resultara en la piel, nací por una experiencia que me cambió. Yo digo que mejoró mucho mi vida, porque pues toda mi infancia estuve y en hospitales, doctor, yo creo que si no hubiera tenido esa automofilidad, no, no sería lo que sería ahora. ¿Alguien más? Si fuera natación, si no fuera natación, ¿qué sería? No, 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 la verdad es que no he pensado en esto. La natación es lo que más me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría, Nicole, siempre a través de la decena de asuntos estudiantiles, bienestar integral de deportes, les motivamos a los estudiantes que combinen el área académica con el área deportiva, recreativa, pueden tomar materia deportiva, musical, artes, yoga, etcétera. ¿Qué les podría recomendar para que sí logren, como encontrar ese libro, como muchos han tenido como la duda? Sobre todo pasa que hacia exámenes y sobre todo finales, como que van dejando. ¿Qué les podrá recomendar? No sé, igual menos tiempo, pero que no lo dejen, como para encontrar ese equilibrio y sigan motivados por su carrera, que eligieron, y además motivarlos por su vida, con sus amistades y su entidad universitaria. Bueno, este, creo que para tener un individuo de unos días, que es una mentalidad fuerte, porque es muy complicado así mantener que los estudios, un buen promedio, una pasión, bueno, así que es una mentalidad. Entonces, creo que es más que nada que estén con una mentalidad fuerte, de que a pesar de que estén cansados, pues seguir estudiando, ¿no? O sea, las horas de entrenamiento que hagas, pues, sí, intentarte moderar un poco, pero siempre, o sea, hacerlo sin importar que hagas, tú disfrutaste un tiempo de deporte, porque el día, el día, el día, te acaba relajando, es algo que, bueno, es un juego, es algo que necesitas, era una primera obligación, eso es como, yo lo digo, que no te van a perder un deporte, que practican como una obligación, es como algo que disfruten. Y el hecho de que no hagas tu actividad deportiva, te estresaría más en tu vida académica, ¿no? Sí. ¿Más cuánto tiempo le recomendarías al día, alguna actividad, o a la semana? Dos, tres horas, ¿está bien? A la semana. ¿Alguien? Yo creo que depende de cada persona, de cuánto aguante. ¿Ok? ¿Ahorita estás estudiando en la universidad? En la preparatoria, tuve un año que se llama Prefers, entonces no, ¿sabes? ¿Perdón? Sí, es una mucha, ¿tienes pensado? ¿Tienes pensado en la universidad? No, pero es universidad apenas. Ahorita mi mayor opción es la SAT, y ya estoy bien, porque es la única que tuve. carrera te quiero. No sé. Justamente, ¿a qué carrera te dirías? Yo quiero o neurociencias, o órtesis y plótesis. Esas son ahorita las carreras principales. ¿Y no sabes qué otras carreras son? ¿O serían? Sí, o sea, también hay que hacer derecho, hacer derecho, porque me encanta. Sí, aquí se ha ido. Bueno, también había pensado en alguna pedagogía, me gusta mucho trabajar con ellas, entonces esas son como cuatro días ¿Serías alguna vez maestra desde lo que te gusta de tu pasión? Pues tal vez, o sea, pero con niños pequeños ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha nadado? ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha nadado? ¿Algo más? Bueno, antes de terminar Nicolás La verdad es que me gustó mucho tu presentación, de alguna manera ya lo ya lo esperaba, no es un mensaje de fortaleza, de resiliencia de él a ver nadie tiene la culpa de algunas cosas que pasan ¿No? De lo que sí eres de alguna manera responsable es de qué actitud tomas frente a las cosas que te pasan, y eso hace toda la diferencia Sí Creo que queda muy claro que tú decidiste tomar las riendas de tu vida para pues no quedarte en una situación compleja depresiva sino al contrario ser una persona muy útil muy productiva inspiradora ¿No? Que eres como un gran ejemplo de fortaleza y de resiliencia y eso tiene un enorme mérito así que la verdad es que me siento muy contento de que nos hayas compartido tu experiencia y una pregunta final a manera de de mensaje a ver tú tienes más o menos la misma edad de la gran mayoría de los que están aquí cercanos ustedes deben andar los diecinueve veinte tal vez este un poco más la la inmensa mayoría de quienes están aquí sentados ¿Qué le dirías a alguien que está pues en una circunstancia distinta a la tuya aunque comparten la misma generación? Ante dificultades adversidades y retos Yo creo que les diría que 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 sigan sus sueños que intenten siempre seguir adelante si hay una piedra porque las piedras siempre van a estar ahí siempre va a haber algo que de alguna forma vaya a cambiar tu camino pero con que tú la patees así no me importas porque yo creo que piedras y nunca haberse conocido creo que es lo más importante el nunca haberse conocido y el nunca haberse algún defecto que tengas como un como una barrera sino verlo como algo que te hace diferente de las personas bueno la verdad que ha sido un placer que nos acompañaras esta tarde aquí en la comunidad del editar pues con este mensaje de mucha fortaleza de mucha inspiración mucha residencia queremos empezar así este semestre con un mensaje de gran optimismo ¿no? pues invitarles que sigan asistiendo a las conferencias de salud que estamos programando aquí en la dirección de asuntos estudiantiles este pues puesto a François Braylowski por haber tenido la iniciativa de tener esta conferencia y de verdad felicitaros porque son una familia fantástica ¿no? la verdad que me da mucho gusto no solamente ahora ya me he tenido la oportunidad de saludarles de alguna forma que está aislada pero ahora conocer a a Nicole pues ver la importancia de eso ¿no? digamos del del entorno familiar del respaldo de esta red de contención de familias y de amigos que es importantísima para todo para la salud emocional y sobre todo cuando estás enfrentando alguna situación este personal pues eso te ayuda claramente de forma muy decidida y de muy muy importante así que bueno pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde este ha sido un loco un privilegio este Nicole el que haya estado con nosotros de verdad que pues vamos a estar muy pendientes de ti nos va a entusiasmar mucho ver cómo vas conquistando cada uno de esos siete mares y por supuesto nos va a dar mucho gusto este ver una noticia tuya de participar en una parolimpiada nos representarías de una manera este muy muy digna y desde aquí también te echamos toda la buena energía y las buenas libras para que las puedas conseguir muchísimas gracias y muy buenas tardes y Gracias por ver el video